Hola chavales, bienvenidos a mi canal Aquí estamos con el capítulo 25 de Last of Us No sé cuánto nos quedará Yo creo que con el 60 o 70% ya lo llevaremos del juego Así que no quedará mucho ¡Hostia! ¡Joder con el camión de los huevos, tío! Bueno, para algo que has hecho bien ¡No te lo voy a negar! El puente ¡Venga, va! ¡Tira para arriba a Grandollón! ¡Venga, que tiran la puerta! Bueno ¡Hijos de puta! ¿Y qué haces aquí? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Hijo de puta! ¡Más rayos te partan! Siempre nos tienen que meter en una zona oscura, tío ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Si te he dado! ¡Joder, tío! ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! ¡Joder, joder! ¿Qué pasa? ¿Esto? ¡Hijo de puta! ¡El cabrón ese! ¡Que me ha dejado tirado! ¡Joder! ¡Ahí está la polla al lado, tío! ¡Mira yo él, tío! ¿Y qué le hago? ¡Hala, que cuando pilla al otro se va a acordar, ¿sabes? Cuando pilla al otro se va a acordar de mí ¡Cabronazo! ¡Me me ha dejado aquí más vendido que! ¡Joder! ¡Si no llegase por mí no consigues pasar con tu hermano! Bueno, ahí te sueltan la pista Vemos que no haya nadie más ¿Veis que hay por aquí? ¡Uh! Pastillita A ver, 55 Pues no sé qué hacer La velocidad de curación A ver, mira A ver si los curamos antes Eso estaba ahí Y aquí no hay nada Vale, vale, vale Vale, y esto ¿Qué hago con esto? Que no sé dónde tengo que subirlo Espérate Ah, vale Que lo tengo que quitar simplemente Simplemente Lo tenía que quitar ¡Joder! ¡Corre, corre, corre! ¡Me cago en todo tu desgracia! ¡Venga! ¡Oh, quita del medio! ¡Quita del medio! ¡Quita del medio! ¡Quita del medio! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Cuántas monjas quedan! ¡Nos van a matar! ¿Qué más podemos hacer? ¡Saltemos! No, estás muy alto y no sabes nadar Yo te subo ¡Corre al otro lado! ¡Mierda! ¡Mantenme a flote! ¡Eli! ¡No disputas! ¡Eli! 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 ¡La agua, guapato! ¡Bowl! ¡Qué hostia! ¡Se ha da contra la espalda, tío! ¡Qué hostia! ¡Se ha da contra la roca! ¡Qué diga! ¡Toma! ¡Eli! ¡Está despierto! ¡Hijo puta del negro! ¡Eli! 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 ¡No pasa nada! Sam es el que os vio, ¿sabes? Habíais tragado bastante agua... ¡¿Y qué coño te pasa?! ¡Henry! ¡Eli! 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 ¡A la suerte! ¡No! ¡Teníais posibilidades! ¡Y lo hicisteis! ¡Mentira! ¡Me abandonaste! ¡Pero un volanter! ¡Significa ponerme el peligro! ¡Atrás! Si fuera al contrario, ¿habíais vuelto por nosotros? ¡Te habíais salvado! ¡A mí también! ¡Nos habríamos ahogado! Tienes suerte que esté la chiquilla Porque te hubiese metido un balazo en la cabeza No pasa nada, estoy bien Bueno, que conste que me alegro de volver a menos ¿Del Capón? Hijo puta La torre de radio está al lado de este barranco Vale, el lugar estará repleto de suministros Te alegrarás de no haberme mal Mira el puente Mira el puente allí Hasta donde hemos llegado El Butterfly No corre, tío No quiere correr, está cansado Ese sonido Mira tú Claro Yo escucho Venga tú, lo que no va a salir aquí Alguna cosa rara Esto que vemos Vale A la luz de esta, ahora me meto Vale Antipartículas Ah, vale Esto es de los cómics de la cría Esto no cogerá ninguno Yo esto lo estoy cogiendo Vamos a ver por aquí que hay Vale Nada, 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 nada Pues no No hay nada aquí Ese es el otro camino Y esta gente por donde va Eh, Eli Creo que hemos encontrado algo Quita niño Me voy a estudiar a tu hermano y a ti también Ellos han venido por aquí Nosotros por ahí abajo Seguro que esto llega hasta el otro lado Vale Me parece bien por vosotros Gracias, amigo ¿Qué quiere? Que lo coja Sí, ahora voy Vamos en busca Por otro costadillo Es que no coge, tío Le pesa las piernas al pobre No podemos hacer nada Vale, vale Vale El palo no me hace falta No digo, hasta aquí ya habíamos llegado a todos A esa conclusión Pues nada Ahora cuando lleguemos allí Dentro de dos horas y media Porque al ritmo que va el tío Estoy corriendo hoy Le estoy dando al correr Porque si no mira como iría Vamos arriba, Joel Este pesa el mondonquillo Aquí Una, dos Y tres Yo lo vi Say hi Madre mía, tío Lo que no vamos a encontrar aquí No tiene precio No sé Me he metido por aquí Eso está lleno Ya empezamos con la musiquita Venga, hemos encontrado un colgante Y un montón de herramientas Vale Y ellas Y ellas Bueno, ya quiere que vayamos para allí Vamos por allí Va Mira una muñeca Ahí Nos encontramos con ellos Vale Y no tienes telequinesis, tío Vale Bueno, la niña se mete por aquí Muy bien Ya ves Ten cuidado, eh Ten cuidado, ten cuidado Está fuerte la cría, tío Así me gusta Vale Eso está lleno Nota Alcantarillado Me voy unos meses Y el mundo no pide ni un segundo Para irse al carajo Mire donde mire Se han infectado Si no he infectado Se intentando matarte La humanidad ha vuelto A la cadena alimenticia Me sorprende haber sobrevivido Estas alcantarillas Parecen bastante seguras El hecho de que tenga Pocas salidas Entradas Hace que sea más fácil Defender Y si entra alguien Los perderé en un laberinto Puede que no sea duro Pero sería rápido Quizá lo mejor sería Dejar pasar el tiempo El tiempo aquí Hasta que lo arregle todo Se arregle todo Ahí arriba Quiero que durante un tiempo Ser una rata alcantarilla Desearme suerte Y tú lo dices No creo que te fue Y no movió Yo 35 No sé yo No sé yo Vamos a dejarlo por ahora Ahí Y aquí No tengo nada Para construir Vale Damos falta De De tijeras Por allí no hay nada Por aquí no hay nada Estos son ellos Estaban aquí Han seguido para adelante Y le voy a echar un vistazo Aquí abajo Pero Vale Para no dejarme nada Pero nada Nada No hay nada Por aquí Por aquí Y llegamos aquí Uff No No Joder Aquí nadie sale nada Tío Bueno Ahí hemos visto Una válvula Que en el siguiente gameplay Veréis Como la voy a mover Porque Hasta aquí llega este Espero que os haya gustado Si Claro Machote Lo que yo te decía Espero que os haya gustado Pues fuimos cruzado el puente Ya hemos salido de la ciudad Y hemos dejado atrás Por aquí espabila Un tanque Y Ya me he perdido Lo que iba a decir Y bueno Resumiendo Que no me rollo Dale a like Comenta Y nos vemos en el próximo gameplay Chavales Hasta luego